¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Repasamos en este tiempo de información lo que ha dado de sí la mañana de este jueves 19 de agosto, una jornada a la que seguimos hablando de fuego. A la espera de lo que determinen las investigaciones, los incendios declarados en los últimos días en Galicia muestran claros indicios de intencionalidad y ahora se buscan los culpables. Ayer fue detenido el presunto incendiario del fuego de Teo y esta mañana declaraban el juzgado de Ribeira el supuesto autor del incendio de Boiro, que sigue activo y que ya ha quemado unas 450 hectáreas. Este hombre ha salido libre hace escasos minutos. Marcos González tiene todos los datos sobre esta última hora desde Ribeira. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. El detenido, un hombre de 63 años, acaba de quedar en libertad sin cargo después de presentar declaración durante unas dos horas en los juzgados de Ribeira. El acusado, que fue detenido la mañana del martes, pasó a disposición judicial en torno a las once y media, saliendo libre de cargos hace aproximadamente una hora. El abogado del detenido insistió en la inocencia de su cliente, recalcando que no tuvo nada que ver con el incendio que calcinó 450 hectáreas en Boiro. Al parecer, el detenido tan solo intentó apagar un pequeño fuego de unos diez metros cuadrados, situado a una cierta distancia del incendio principal. El abogado también denunció la falta de pruebas del atestado y anunció que su cliente estudia emprender acciones legales en respuesta al daño que ha sufrido su imagen. Gracias, Marcos, por esta última hora desde Ribeira. A excepción del fuego de Boiro, que como les contamos sigue activo por el momento, el fuego nos está dando una tregua en Galicia. Durante la jornada de ayer, por primera vez en siete días, no se declaró ningún nuevo incendio en nuestra comunidad. Los dos fuegos registrados el martes en los municipios sobrensanos de Cualedro y Manzaneda han quedado extinguidos. Ambos focos han arrasado un total de 104 hectáreas. Por cierto, que hoy el consellero de Medio Rural, Samuel Juárez, ha admitido que el fuego declarado en el Parque Natural Luso de Penedalleres pudo haber entrado en la frontera gallega, aunque ha matizado que solo de una forma testimonial. El portavoz de los populares gallegos, Antonio Rodríguez Miranda, ha salido al paso hoy de un informe pericial puesto a disposición del juez que instruye el caso del incendio de la localidad Pontevedresa de Fornelos de Montes y que causó la muerte de dos brigadistas. Miranda asegura, al contrario de lo que dice el informe, que no hubo ninguna irregularidad. Terá que traballar también a Administración de Justicia, que están a sus maus, en el momento que coñezamos todas las conclusiones de todos los agentes que están interveniendo para esclarecer los feitos, pues evidentemente podremos hacer valoración. Yo creo que en este momento tenemos que tener respeto, respeto a ese traballo dos profesionales de seguridad que están haciendo a súa labor, tenemos que tener confianza en eles, e con el resultado que se obtenha, pues podemos falar de tomar decisión o podemos falar de valoración. El sospechoso de la muerte de una mujer en el pantano de Cecebre, en Acoruña, ha sido enviado a la prisión de Teixeiro, pero con la posibilidad de eludir la cárcel mediante el pago de una fianza de 10.000 euros. Sergio Gómez Rodríguez, fisioterapeuta de 38 años, es el presunto asesino de una mujer que apareció ahogada en el pantano con pesas atadas a sus pies. En un primer momento se barajaba la hipótesis del suicidio, pero tras cuatro meses de investigaciones se descubrió que la víctima era una de las clientes del masajista. Las llamadas de teléfono de la fallecida han aportado elementos claves para avanzar en este caso muy complejo. Ayer el presunto asesino declaraba ante la jueza cuya sentencia de prisión bajo fianza ha sorprendido a todos los implicados en la investigación, ya que se da por hecho que el detenido abonará finalmente el pago y saldrá libre de la cárcel. Seguimos en Acoruña porque la Junta ha garantizado que realojará a los expropiados de Elviña en el lugar que ellos mismos elijan. La resolución llega después de varios años de protestas que empezaron cuando el gobierno local anunció que habría que desalojar a una decena de familias debido a la construcción de la nueva residencia universitaria. Finalmente, el gobierno autonómico ha aceptado construir a menos de un kilómetro de sus parcelas las viviendas de protección oficial que les serán adjudicadas. Porque nos ofertaran ahí un mes, ofertaranos a esa desocupación, ofertaranos un raloso na Coruña, pedirianos que desáramos as casas no precede un mes. O que se consiguió fue que as ordes de desocupación non se sean efectivas até non chegar a un acordo, por outra parte, vamos iniciar unhas negociacións para conseguirmos un raloso no entorno. Los que aún no han encontrado solución a su conflicto son los afectados por la ampliación del aeropuerto Coruñés de Albedro. Ya han presentado 14.000 alegaciones y ninguna ha sido contestada. Los vecinos de Culleredo están indignados por la ausencia de diálogo y la presentación de un proyecto de impacto medioambiental abstracto para esta ampliación. Mientras el ministro de Fomento, José Blanco, dice que el coste de las obras es imparable y justificado, los vecinos se quejan de que las expropiaciones se han realizado de manera chapucera, con errores en los nombres de los dueños de las fincas despojadas e incluso figurando parcelas que no estaban previsto ser expropiadas. Si no contestan a sus alegaciones, aseguran que recurrirán a la vía judicial. O que queremos es que indenicen ven a los vecinos, que arranchen o tema de las obras, a ver cómo van a hacer, porque ahí viña moito no aire, esa medición de impacto medioambiental viña moito no aire. E os vecinos que insonoricen as vivendas, e sobre todo que nos aseguren que non va a haber bols después das 12 de la noite. Si non temos unha contestación ou non se ponen un contato con nos, lamentablemente teríamos que pedir a beiro judicial. El Ministerio de Trabajo ha encontrado indicios de delito en la inspección Amar Sanz. Por ello, APA ha realizado el proceso para sancionar al grupo que dirigía Gerardo Díaz Ferran y ha remitido a la Fiscalía pruebas de supuestas infracciones cometidas por la empresa. Entre otros delitos, el operador turístico no habría ingresado las cuotas de la seguridad social a los trabajadores, a pesar de haberlas reducido del salario de esos empleados. También habría pagado con retraso de forma reiterada a los trabajadores o no habría mantenido unas adecuadas condiciones de limpieza en los centros. Todo empezó con una reclamación interpuesta por la UGT, que impulsó la inspección del Ministerio de Trabajo. Ahora la Fiscalía deberá analizar si esas infracciones son constitutivas de delito. Mañana se cumplen dos años de una de las mayores tragedias de la aviación aérea, no solo españolas, sino mundial. El 20 de agosto del 2008, 154 personas murieron en el vuelo de hispaner JK 5022. Los fallecidos en el accidente del aeropuerto de Barajas recibirán mañana un emotivo recuerdo. La Asociación de Afectados por este vuelo llevará 31 ramos de 5 rosas blancas cada uno. Una flor por cada ciento de las filas del avión que se depositarán sobre la piedra que recuerda a las víctimas del accidente y en la que figura la leyenda en algún lugar, siempre en nuestros corazones. Los familiares guardarán un minuto de silencio en el lugar del siniestro. Uno de los objetivos económicos que se había propuesto el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era acercarnos al G7, el grupo que aglutina a los países más poderosos del mundo en capacidad productiva. Sin embargo, damos pasos atrás. Un país emergente nos ha desplazado del octavo puesto en el ranking. España ya no es la octava economía del mundo. Lo es el país que preside este hombre, Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil es una potencia emergente y lo demuestra así, superando en 300.000 millones de dólares el PIB español. Desde que empezó la crisis, España ha perdido dos puestos en la lista de las economías más poderosas del mundo. Por eso, el sueño de entrar en el G7 está cada vez más lejos. Estos blindados forman parte de la última brigada estadounidense que ha abandonado el país. Lo ha hecho esta misma madrugada rumbo a Kuwait. Tras siete años y medio, las últimas tropas de combate norteamericanas abandonan el país asiático. La Casa Blanca lo ha definido como un momento histórico. El presidente Barack Obama ha celebrado estar cumpliendo otra de sus promesas electorales, pero a pesar de su simbolismo, el abandono de las tropas no significa el fin de la misión estadounidense, aunque dan 56.000 soldados que a partir del 31 de agosto se encargarán de la formación de las fuerzas iraquíes. Punto y aparte, por tanto, en la llamada Operación Libertad Iraquí, que ha dejado imágenes sorprendentes de la Primera Guerra del siglo XXI. Todo comenzó un 29 de enero del 2002. El expresidente George Bush incluyó a Irak dentro del llamado Eje del Mal, en su discurso sobre el Estado de la Nación. Entre buenos y malos están los que se identifican con quienes eligen otros caminos, afirmó Bush. La tensión continuó el 16 de marzo en la Cumbre de las Azores, donde el expresidente proclamó el ultimátum definitivo a Saddam Hussein. Cuatro días después, la guerra explotó. Así lo recogió la voz de Galicia en portada. El cielo de Bagdad se volvió rojo. Los bombardeos habían comenzado. A pesar de que el objetivo estaba claro, la ofensiva se hacía cada vez más complicada. Las tormentas de arena y la resistencia iraquí ralentizaron la conquista de Bagdad. El 1 de mayo, el entonces presidente de Estados Unidos declaró que la misión estaba cumplida. Mientras se producían los ataques, las tropas iban avanzando hasta que controlaron con facilidad el centro de la capital iraquí. El régimen de Saddam Hussein se derrumbaba y con él los símbolos de un poder que permaneció durante 24 años. El 13 de diciembre de 2003, las tropas americanas capturaron en un zulo a Saddam Hussein. Tres años después, fue ejecutado. En el 2004, el país votó por primera vez en medio siglo. El 15 de octubre de 2005, se redactaba una nueva constitución. La primera guerra del siglo XXI comenzaba a ver la luz al final del túnel, cuando en marzo del 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la retirada de las tropas en agosto. Hoy, cinco meses después, los soldados abandonan la zona. El principio del fin de una guerra entre Oriente y Occidente está cada vez más cerca. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reúnen hoy para pedir más ayuda internacional para los afectados por las inundaciones en Pakistán. La petición de fondos de la ONU por valor de 460 millones de dólares para ayudar a los damnificados ha quedado obsoleta debido a la magnitud de la catástrofe. Y es que Naciones Unidas estiman 4,6 millones los pakistaníes sin ningún tipo de cobijo. Por su parte, el gobierno local ha anunciado la creación de un ente que garantice la transparencia en la gestión de estos fondos de rescate y ha prometido, además, que la ayuda humanitaria no irá a los talibanes. El Deportivo disputó anoche su penúltimo encuentro de pretemporada. Empate a Ceron-Atenas ante un olimpiaco que dispuso de más y mejores ocasiones. En lo extradeportivo, el representante del paraguayo Claudio Morel afirma que su jugador viajará en las próximas horas a Coruña para cerrar su contrato. Sin embargo, fuentes del club dicen que el lateral mejor colocado es el noruego Olaf Rindaroy. Quien ya es jugador de la liga es el alemán Mesut Ozil. Esta mañana se entrenaba por segunda vez en la ciudad deportiva de Valdebebas. El ex del Werder Bremen ya se siente uno más. Afirma que es un orgullo vestir la camiseta merengue y que fue la presencia de José Mourinho lo que le convenció para afirmar. Evidentemente yo siempre quise juntarme con el Ostar en el mejor equipo del mundo que es la Real Madrid y me alegro de estar aquí y es un gran honor de tener esta oportunidad. Lo más importante es que pude hablar con el entrenador y este me convenció y es la razón por la que llegué. Precisamente para José Mourinho ha tenido palabras el culé Sergio Busquets. Escúchenle porque muchos nos tememos que lo que dice el catalán va a ser la tónica general durante toda la temporada a lo que sale de la boca del portugués oídos sordos. Nos tiene que dar un poco igual y estar un poco al margen. Está claro que ya sabemos que él es un entrenador muy mediático y que le gusta en la rueda de prensa dar muchos titulares y hablar y bueno pues estaremos al margen y ojalá pueda salir igual de bien que todos los demás años. Malas noticias en la previa de Champions. Sevilla tendrá que remontar la semana que viene tras perder en Braga por 1 a 0. Hoy es el turno del Getafe y del Villarreal en la Europa League. Los azulones reciben a la Puel Chipriota mientras que los castellonenses juegan contra el Dinepre bielorruso. Ambos son favoritos pero no podrán descuidarse. Queremos estar en Europa y pasa por tener que superar esta eliminatoria que lógicamente es como una final de la UEFA para nosotros. Yo creo que está claro que somos favoritos o que partimos con el cartel de favoritos. Luego lógicamente cuando juegas un partido para cumplir con ese cartel tienes que hacer muchas cosas, tienes que esforzarte mucho. La feria de los continentes llegó una vez más a Coruña. Hasta finales de septiembre los coruñeses podrán hacer un recorrido a través del globo y sin salir de los jardines de Méndez Núñez. La feria multicultural cuenta con la participación de 47 puestos comerciales en los que se pueden encontrar desde Matrioska soviéticas hasta Sedas del Lejano Oriente. En menos de una hora a las tres en punto regresan las noticias aquí en Galicia Nube Televisión. ¡Suscríbete al canal!